Se están embarcando en estos momentos 7.000 vaquillonas y terneras rumbo a China, ternera raza holando, que van para una empresa, para un tambo en China, a una zona que queda a unos 1.000 kilómetros de Beijing, y esto significa un barco de oxígeno, digamos, para el país productivo, el hecho de poder comercializar este tipo, esta categoría de animales holando, en estos momentos es un oxígeno muy necesario, permite a los productores yecheros comercializar una categoría que normalmente es un excedente, son reemplazos que se generan que tienen que ser de alguna manera comercializados. Estamos hablando acá de 7.000 animales que vienen de 500 productores, y eso es bueno destacar. Hay productores que han contribuido en este embarque con una, dos vaquillonas, acá no se mide el tamaño de los que aportan, sino simplemente darle la posibilidad de hacer un ingreso extra a la leche, que le viene muy bien. Quizás lo más importante es lo que decíamos al principio, es la actividad que todo esto genera. En este barco para atraer a los animales se precisaron casi 160 o 180 camiones, uno más, uno menos. Ahí hubieron fleteros, hubo gente que lo tiene que ayudar a descargar, además hubo otro tanto de camiones que trajeron la ración, que trajeron los fardos, y eso es trabajo para todos los uruguayos. Son animales, son 7.000 animales que tuvieron que estar concentrados casi 50 días en un predio y que comían 150 toneladas de comida por día. Más actividad, más trabajo para los uruguayos. Y a su vez, anteriormente, para poder generar este grupo, hubo que revisar 12.000 animales, que se les sacó sangre, que se les determinó cuáles podían entrar dentro del grupo y cuáles no. Todo eso es lo que significa lo que estamos viendo ahora. Es un montón de trabajo para todos los uruguayos, es un montón de oportunidades y de ahí la esencialidad de que esta actividad se realice.